Hola, bienvenidos a The Burning Room un juego que me recomendaron recién hace poquito y me dijeron que era un juego así como no sé si alguna vez jugaron Hotel 626 no me acuerdo como se llamaba pero era un juego básicamente de terror pero con imágenes reales y esto es básicamente lo mismo me dijeron que es corto pero que está bueno y que me va a sacar uno que otro susto así que vamos a probarlo a ver si se atreven ustedes o sea es como un juego de terror en la vida real esa es como la idea ok ah yo me estoy moviendo ahora una puerta puedo abrir la puerta a ver que hay por aquí unas cartas una televisión hola televisión como estas que tengo que hacer ok ok muy por que mueves la cabeza así deja de mover la cabeza así por favor aaaay ok 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 creo que puedo salir por acá no no puedo I FUCK ME me I need you to help me to get my baby que pasa con mi baby ok ah ya no me esta gustando esto prefiero los juegos de terror de dibujitos ah carajo estoy viendo ok 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 todo se fue al carajo y todo se quemo entonces que tengo que hacer oh ok ah tengo que buscar cosas supongo no entiendo cada vez que pongo el puntero sobre la puerta suena ese ruido mire mire ok supongo que tenemos que ir para allá yo lo no 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 se va a dar vuelta 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 ah ah tengo que tocarla hola oh ok nos vamos al carajo de acá me voy de acá me voy al carajo de acá ah 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 que onda esa música ok no me gusta cuando las cosas se calman ah que voy para arriba de allá vengo esto es una foto no quiero ver la foto porque algo le va a pasar a la foto obviamente la foto va a estar feliz de la vida y va a parecer un monstruo de la nada oh sabia 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 ok ahora puedo ir para arriba gracias foto por tu aporte esa fue la puerta de la foto adios no me gusta nada esto no me gusta nada no me gusta nada esto no señor jebus señor jebus no me gusta nada ay what the fuck y eso fue todo eso fue todo eso fue todo jugué como 4 minutos no es tu problema ok pensé que iba a estar mucho más largo el juego pensé que era como hotel 626 o 656 no me acuerdo como se llamaba pero duraba como 20 minutos ese juego y pensé que este juego iba a durar harto también pero estuvo cortito si le saco un susto dale me gusta y que carajo acabo de jugar las aztecas no me dan buena espina sinceramente asi que vamos a ir a este lugar que dice celar en el celar probablemente BB x SOFIT AHHHH NO